Buenas, lamentablemente tengo que informarles que el ex jugador peruano, mundialista de México 70 y gran jugador del Sporting Cristal, José Antonio del Castillo Burga, más conocido como Pepe del Castillo acaba de fallecer en Italia a los 79 años en la ciudad más preciso de Sestri, Levante, en Génova. Pepe del Castillo, como todos saben, integró esa gran selección mundialista dirigida por Gualdir Pereira Didi que actuó de la mejor manera en el certamen mundialista de México 70. Queremos informar y recordar al gran volante polifusional y además delantero de la escuadra peruana de los años 60 y 70. Bueno, Pepe del Castillo debuta en el año 1960 actuando por el Centro Iqueño. En esta primera temporada en la división mayor tuvo grandes actuaciones y esto le valió ser contratado al año siguiente, 1961, por el Sporting Cristal integrando una gran delantera al lado de Alberto Gallardo y Faustino Delgado. Ese año logra el título de 1961, su primer título. Posteriormente iba a campeonar en el año 1968, 1970 y 1972 con la escuadra Rimense y se le recuerda por haber estado en la volante con otros dos grandes jugadores como fue el cabezón Ramón Mifli y Alfredo Quesada. Por el Sporting Cristal actuó entre 1961 y 1974. Bueno, posteriormente Pepe del Castillo se va a jugar al fútbol mexicano. Exactamente el año 1975 actúa por el Veracruz. 1975 y 1976 actúa en el fútbol mexicano. Bueno, ya en ese último año Pepe del Castillo se retira del fútbol. Siempre es recordado básicamente por el Sporting Cristal. Por eso luego de retirado del fútbol dirige las divisiones menores del Sporting Cristal. Luego también el primer equipo. Así mismo actúa o perdón dirige a los hijos de Yurimaguas, pero su gran campaña creo que lo hizo al mando del Defensor Lima el año 1989. Así es, en el año 1989 dirige al Defensor Lima y logra el título del torneo Plácido Galindo. El Defensor Lima le gana, luego al empatar a la U, le gana por penales. Como Defensor Lima actuaban Javier Chirino, Freddy Ternero, el uruguayo Valdemar Victorino, San Pizavedra, Teddy Caballero, el arquero Carlos Ramírez, Segundo Barrera. Y bueno, fue un partido muy disputado con la U, que contaba con Balán González, como pueden ver en la foto, Roberto Martínez. Y ahí está el recordado también Freddy Ternero, quien era uno de los grandes defensas del Defensor Lima, que logra ese título del campeonato Plácido Galindo bajo la batuta de Pepe del Castillo. Bueno, ¿y cómo llega Pepe del Castillo a conformar ese plantel mundialista de México 70? Como recordarán, en alguna oportunidad fue dirigido por Didi en Sporting Cristal. Sin embargo, en las eliminatorias no tuvo participación. Pero, ¿cómo se gana el título arato para el plantel? Fue un 24 de febrero de 1970, Perú ante Bulgaria, partido amistoso. Pulgaria le iba ganando a la cuadra nacional y Didi decide que Sotil ingrese por Cruzado y Pepe del Castillo por Alberto Ballardo en la punta izquierda. El Cholo Sotil se jugó un gran partido, anotó tres goles y Pepe del Castillo hizo estragos en la defensa búlgara. Eso le valió para que sea considerado por Didi y finalmente vaya al Mundial de México 70. Un histórico, por supuesto. Finalmente, hay que decir que Pepe del Castillo era muy querido por los jugadores contemporáneos de los años 60 y 70 cuando realizaba con Cristal, con Alianza Lima. Y bueno, él ya no está con nosotros. Al igual que otros mundialistas de México 70 peruanos como Alberto Gallardo, Perico León, Lucho Cruzado, Julio Bailón, Javier Muerto González, Nicolás Fuentes y recientemente Orlando Chito de la Torre. Asimismo, todos saben que Waldir Pereira, el brasileño que nos dirigió, tampoco está con nosotros. Bueno, eso es todo por hoy y quise hacer este especial de Pepe del Castillo, José Antonio del Castillo, Burga Pepe del Castillo, quien nos dejó hoy. Nada más. Que descanse en paz.